Hola monas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Reacción de la canción de Austria para Eurovisión 2023 Aquí, en mi rinconcito musical Y bueno, pues aquí estamos para una nueva reacción Son las 7 y media de la mañana y la canción sale a las 7.40 Quedan 10 minutos pero tengo que dejarlo todo preparado No puedo gritar mucho porque es muy temprano Entonces pues ya comprenderéis Pero pues la canción sale a las 8.20 Y quería dejarla grabada antes de irme a trabajar Porque si no luego ya sabéis Twitter tal tal te ves como metido en opiniones Y sobre todo esta canción que promete ser tan exótica Quería grabar esa reacción antes de irme a trabajar Vosotros la veréis por la tarde Pero es muy temprano por la mañana Las cantantes, si no me equivoco, se llaman Téya y Salena Y la canción Who's the Hell is Edgar? Vamos a ver, tengo un poquito de miedo Pero vamos a ver con qué nos encontramos con esta canción Así que, adelante la reacción Empieza con ritmo El ritmo me gusta Uy, el coro gospel este U de iglesia Esto puede ser una rave, ¿no? Oye, me está sorprendido para muy bien, ¿eh? Una rave ahí en la oficina Po, 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 po ¡Qué fantasía! Han acabado detenidas ¡Wow! Y esta parte es como más... No sé, me está gustando La última ciudad ¡Qué reinas! Y es que aquí tiene ese confondo de iglesia Y aquí ha acabado Bueno, pues ya hemos escuchado la propuesta de Austria Para Eurovisión 2023 Y a mí me ha gustado ¿Qué queréis que os diga? Es una canción A mí me ha hecho risa La verdad El estribillo de po, 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 po Oye, se te va a quedar Y se va a quedar mucho Yo lo digo Pero ya fuera de bromas Me ha gustado Las estrofas son súper animadas El videoclip es súper divertido Tiene una coreografía Que para TikTok Girl, esto lo va a petar Y a ver, es lo que es Pero a mí me ha gustado Y me ha dejado una sensación de boca Maravillosa Sí, lo digo No sé qué reacciones va a haber Pero son dos reinas Sí, lo digo Nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de en la cajita de descripción Y darle a la campanita Para no perderos nada El contenido de este canal Porque, bueno Esta tarde veréis este vídeo Y también reaccionaré A la canción de Israel Que también sale hoy El vídeo se le da bastante tarde Porque Sí, se le da bastante tarde Porque luego Grabo radio Y no me da tiempo Editarlo antes Pero lo tendréis también Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!